Varios Lamborghini Aventador, autos de más de medio millón de dólares, patrullarán las zonas turísticas de Dubái con el fin de mejorar la seguridad, pero también para reforzar la imagen de lujo y prosperidad del lugar. El auto rondará las zonas turísticas, informaron las autoridades de Dubái en un comunicado. La policía informó que los potentes autos italianos no serán utilizados para persecuciones de automovilistas a alta velocidad, muy comunes en el área, sino para demostrar la salud económica del Estado petrolero tras la crisis sufrida en 2008 debido a la caída del sector inmobiliario. Los autos llevarán los característicos colores blanco y verde y se integrarán a la flota de vehículos con los que ahora cuenta la policía local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!